muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo bien en que hoy les traigo nuevamente un nuevo episodio de pokémon hard gold edición rando lo que y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior capítulo en el cual habíamos llegado hasta la ciudad trigal y ya había prometido que íbamos a buscar el día de gimnasio este es el gimnasio no, este casi no vale bien gimnasio ¿dónde está gimnasio? este es el tienda de bici ya creo que lo ven llevando una bici, vamos a ver, se lleva bastante bien llevando una bici para no la percibir o menos si, bien, no meto un nombre y no meto el segundo y no meto el segundo y que sale una bici vale, aquí me va a dar una bici creo que se puede equipar la bici, ok, esto es clave es aquí es aquí aquí vale bien ahí está la bici asignar botón select ahí, afuera también así, select vale, con la i, vale bien lo que hay ya se aparece uy no sé de dónde me he metido, vale bien subimos nuevamente a nuestra bici vámonos, lo que hay yo estamos buscando el ciudad pokémon no, estamos buscando el gimnasio este es Team Rocket creo que este es Team Rocket creo que este es Team Rocket ok, no me ha dicho nada este es la vía del tren por lo que veo porque sale un tren y esto el huevo, si el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo alguien fuerte, bien fuerte, bien fuerte todo bien te hace ilusión bueno, tampoco te da nada mal toque un pokémon que no suele salir mucho no vamos a ver el ataque que tiene creo que tenga buenos ataques toque mi nivel poder pasado paranormal y golpe a ellos bien, bien pues sinceramente está bien, o sea, toque pi vale, bien, bien un toque pi con ataques muy buenos para normal voy a llamar al este gimnasio el profe va a llamar al profe no, aquí no, es al profe vale, luego son profesor pokémon hola miguel, ya me enteré al huevo acrocinado no, bien hecho miguel fue completamente acertada mi decisión es dejarte huevo tienes que enseñarme el pokémon que es no, pues claro, te lo enseñaría o sea, tú me dices huevo pero ahora, ahora yo no volveré ahí blanca es la ley de gimnasio hace un rato ha dicho yo también quiero una tarjeta radio ya salió disparada tarjeta radio solamente estará en la radio vale, esta es la radio así que por aquí tiene que estar vamos a ver se llamaba blanca aquí está creo que ahí está vale bien si 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 yo he venido porque que una pero es que las preguntas son súper dificilas y si yo completar las preguntas tú me vas a estar en la profunción vale, bien ¿me gustaría participar? si ahí va la primera pregunta ¿se puede consultar el mapa en el pokémon? si obvio mirodina si vale es cierto que Cesar utiliza bongure para hacer las pokeballs lo siento mucho pero ah, es bongure no bongure vale bien ok si, 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 si ya lo sé si, si tengo que participar si vale bien pero vamos a preguntar si el segundo es si el tercero es no si si esa ni orina bongure no es bongure cierto no correcto otro cierto con otra pregunta cierto que no vale vale con Magical no se puso una MT que coño pues bien nuevamente vamos seguramente todo mundo Magical 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 ojo Magical es la pre-evolución de Yarados y Yarados es bastante fuerte si es si si no no si si no no vale no si 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 bien la última pregunta por fin no yo que voy a saberla ahora porque no si yo no veo la tele joder joder tengo la completa la pregunta mal por suerte ya tenemos dicho en el video la cuestión del juego pokemon si si no si no vale si si van a preguntar sobre Cesar que sería no 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 ahora si es si y ahora nuevamente no no vale bien has acertado la pregunta de una buena este premio a la tarjeta radio ahora se puede escuchar la radio no porque quererte Miguel no yo no lo voy a escuchar porque no tengo tiempo para esta porquería uy wow esa es la caña claro o sea joder macho si que yo es la caña vale bien vale yo estaba tan convencida de que la telea bongore que Manifin tener que volar gimnasio por fin vamonos medio episodio medio capítulo solamente le he ponido preguntas solamente para que esa tía venga la realidad vamos a ver mi bici tu 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 es aquí ay que me choco junto entramos al gimnasio no se porque me vuelve ganar a usar tipo planta uy pequeño lagazo en el video joder se que ya no hay que ver la pantalla hay que ir directamente al gimnasio a la liga lo va a pasar por ahí joder vale por aquí bien hola tienes bastante gracia ahí me estas cayendo pero no creo que voy a contentarme joder en este momento era donde frio no venía bastante bien modelo victoria rechis rechis joder sigue siendo un legendario cabrones otro legendario rechis o la sombra tijera de guijo de tema saca bastante ya pues no viento y hielo cuanto saca un rechis original otro legendario por cierto vale pues nada mirad tijera de guijica no comenzará nada y con úspero vamos a ver vinegar me va a quemar golpe crítico por favor por las sombras vamos golpe crítico lo callo Pues no, por suerte uso tijera de aquí porque no lo saca bastante, pero si usa otro o manera creo que me va a debilitar, así que hay que aprovechar todo lo que tengamos de momento Joder, vale, voy a la sombra, joder macho, vale bien, se debilita, vale bien, muy bien mire, creo que sube nivel Lukayo, si, pues si que sube nivel, nivel 3 ya, yo que te conocí con era solamente un nivel 6, ahora nivel 13, Wattwood, tipo hielo si no me equivoco tal vez, si, no este tipo ya me olvide, creo que planta, o fuego o algo así, eléctrico, o tierra, vale, ahora si me da un golpe crítico, no, ahora lo saca este, lo saca, come helado, hijoputa, pues si que lo saco bastante, uff, si que lo saco, 273 de experiencia que me llevo y subo una mente a otro nivel con Lukayo, guaya, si que sube nivel a full, DonFan, creo que DonFan le vamos a dejar un poco de ganar a Metagross, hay que probar un poco a Metagross, y que mas Pokémon que probar a Metagross contra un DonFan, DonFan, ahora le vamos con un puño a Metagross tal vez, lo debilitamos, dime que si, dime que si, dime que si, pues si, y sube el ataque vale bien, muy bien Metagross, creo que este era el ultimo Pokémon de la tía esta, tal vez si, tal vez no, lo veremos en el siguiente gameplay, chacha, vale pues si, era el ultimo, full 20, vale bien, joder, creo que me voy a bajar aquí abajo, voy a ir por abajo ahora, porque ya me perdí, ay, que me echo con todo, joder, le vamos a aparecer, si yo tengo que pasar por aquí arriba, le tengo la venta por aquí, y vale, vamos a entrar por aquí, por aquí voy a pasar, y por aquí, vale por aquí si, bien, 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 yo si tengo que enfrentarme va a pasar por aquí, si tengo que enfrentarme, no te confíes demasiado, y voy a estar aquí vale bien, vamos a volar, por fin, que hay que volar, 1, vale bien, Lilith, Lilith, joder, Aníbali, si este es Lukayo, si aguantas un golpe Lukayo, te compro todo lo que quieras, vamos, no, no, no me la puedo jugar a perder lo que hayo, meta Ross, ve tu, que tu tiene todo lo PS todavía, aguanta, vamos a ver el pulso, control de sacar, porque esta usando un ataque tipo fuego, y asumo que seria tipo fuego, tal vez no, vale, confundido bien, atacate a si mismo, tijera de que, cuando me saca, pues mucho, ya que una planta vamos a cortar, corte, debilitado, no me he llegado, pero lo suficiente para debilitar, si, vale, sube nivel, joder macho, si que, casi, casi me debilita a Lukayo, osea, dos mocos de pavo este gimnasio, por lo que veo, vamos poniendo ya la tijera, pesada para todo el resto de camino, Lukayo, tu eres para hablar fuera de combate, osea, cuando no estamos gimnasio, ya me traigo se toca la tijera y ya pasa, joder, ahora esta tijera, eh, prefiero un pokémon mono a un pokémon fuerte, pero mis pokémon son monos y fuertes, osea que tienes un monferno, mono, y, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje yo le debilito si yo si vale bien debilitado golden pokemon tipo agua espero debilitarlo con un puño meteoro pues si debilitado no es muy eficaz pero lo siguiente va a levantar el sis sube el ataque sube el ataque no no me sube joder fallo creo que fallo peones 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 canti peones puño meteoro le puede debilitar a este no pues si yo fallo creo que no estimulo un like por metagross que ya sacamos la artilla y a pesar casi 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 estimula una mente a un toque a un toque de perdonarla a un toque de ganarle vamos corte a ver si con corte le habilitamos creo que si bien super bien de hecho sube nivel tengo que ser un nivel con esto vale vamos chica paloma y chicos y chicos queréis saber si vamos a rebotar al líder de gimnasio hoy a blanca mejor dicho pues creo que llegaremos de gameplay por hoy espero que os haya gustado este video en el proximo video pelaremos contra la blanca y trataremos de conseguir nuestra tercera medalla un abrazo a todos nos vemos en la proxima like favoritos y suscribiros chao 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 chao